Buenas tardes con 20 minutos y en las primeras pruebas de alertamiento de sismo por mensaje de texto se reportaron varias inconsistencias, en algunos aparatos no llegó y en otros se recibió hasta tres veces. Yo soy de los que no llegó y todas las personas con las que he hablado tampoco les llegó. Así que, pues que nos cuenten, mi querida Hilda Castellanos, ¿cómo estás? Muy buena tarde, Paco. Efectivamente, a pesar de generar una gran expectativa entre los ciudadanos, la alerta sísmica sonora vía SMS no se activó en todos los aparatos de telefonía celular de la Ciudad de México, esto como parte del Simulacro Nacional 2024. Se informó, las autoridades habían adelantado que por primera vez desde que se llevaba a cabo este tipo de ejercicios de protección civil, la alerta sísmica se activaría directamente en los teléfonos celulares de los habitantes de esta ciudad y del área conurbada, esto a través de un mensaje SMS sin necesidad de conexión e internet. El mensaje estaría acompañado por una alerta sísmica, pero como dices, como bien comentas, mientras que en algunos dispositivos no se escuchó esta alerta, en otros se replicó hasta en tres ocasiones. Mi querido Paco, incluso estamos en las instalaciones del C5, donde en estos momentos está llevando a cabo la conferencia donde se reportan los incidentes del Simulacro Nacional 2024 y durante este ejercicio se activó en tres ocasiones en aparatos celulares de funcionarios del gobierno federal y del gobierno de la Ciudad de México. El Chate de Gobierno acaba de informar hace unos minutos que será la Coordinación Nacional de Protección Civil la que informe de estas inconsistencias en este sistema de alertamiento sísmico vía SMS y que será en el transcurso del día o en los próximos días cuando se dé a conocer por qué no funcionó este sistema en todos los aparatos y que, por cierto, pretende replicarse en otras entidades del país. También te comento que se informó también hace unos minutos que esta alarma sí se replicó en el 98% de los aparatos de alertamiento que están colocados en el sistema de altavoces de la Ciudad de México. Paco, entre algunos incidentes, tres crisis nerviosas y una persona que se lesionó por caída durante el Simulacro Nacional 2024, Paco. Pues, querida Hilda, yo tuve mala suerte el día de hoy porque tampoco en donde estaba sonó el altavoz, no me llegó el mensaje. Tengo que decir que en otras ocasiones sí ha llegado el mensaje, sí ha sonado la alerta, pero en esta ocasión no me llegó nada de nada. Así es, como bien comentas, Paco, incluso en redes sociales esta fue parte de los señalamientos que hacían los capitalinos que, a diferencia de otras ocasiones, incluso los altavoces no sonaron. El reporte que daban es del 98%. El año pasado fue del 99%. Le preguntaba yo al coordinador del C5 a qué se debía de que haya bajado el número de altavoces en los que se replicó la alerta sísmica y aseguró que se debió a que en el último mes se han registrado en la Ciudad de México fuertes lluvias y tormentas eléctricas que han dañado los costes y los megáfonos donde se difunde esta alerta sísmica y pues llaman a la población a que reporte si se escuchó, si no se escuchó o de qué manera percibieron ellos este alertamiento sísmico, Paco. Muy bien, pues te agradezco mucho, por supuesto, Hilda, gracias. Muy buena tarde, abrazo. Un abrazo también para ti. Chau.